Este es otro de los lugares especiales para nosotros, precisamente para nuestra niñez. Donde nos vamos acercando, vamos a partir primero por ese local, el que ven ustedes ahí, al frente de la cámara. Ahí estaba la antigua Poyagol. Y ahí todos los jueves yo le venía a echar una cartilla, porque llegó a un sastre del mercado que ya no existe, que estaba frente a mi casa. Y me pagaba 10 pesos, hablando hace muchos años. Y este es el maracaná, este es el famoso maracaná. Claro, un día está enrejado, no hay mucho acceso. Aquí también jugábamos nuestras pichangas nosotros, al lado están los juegos infantiles. Y al fondo, no se nota mucho, al fondo está la gruta. Ahí tenemos una historia también, una vez un jugador de Correloa se vino desde el estadio, corriendo, cuando fue campeón, Correloa al 80. Tiró la camiseta, la tiró atrás de la Virgen de Logurde, porque ahí está la gruta de la Virgen de Logurde. Todo el mundo se quedó esperando la camiseta. Nos fuimos a acostar y el otro día fuimos temprano y ya no estaba la camiseta. Pero este es el famoso maracaná. Si usted alguna vez escuchó hablar del maracaná, este es el famoso maracaná. La cancha de tierra. Aquí veníamos a jugar con los amigos. Como les digo, ahí están los juegos también. De fondo, no sé si se alcanza a ver, está la reja. Está el palín. Ahí una vez un amigo mío se cayó desde arriba. Felizmente no le pasó nada. Y aquí veníamos a jugar cuando niños. Como les digo, en esta cancha, aquí es la avenida Brinkeroff. Ahí está la antigua Pollo Gol. Ahí está, esta es la avenida Brinkeroff. Aquí es la bajada allá hacia mi casa, que ya la vamos a visitar. En esa esquina vivía un compañero de curso, el Arellano. Más arriba, bueno, esta era la bajada, digamos, a Calama. La bajada principal a Calama. Por acá pasaban las micros también, los estechón. Y pasaban también los colectivos después con el tiempo. Esta es la avenida Brinkeroff. Y aquí está ubicada justamente la cancha del maracaná que recién veíamos. Gracias por ver el video.